Exactamente en la esquina de las calles Monclova y Chihuahua en la Colonia República Poniente se registra el hundimiento de una parte del pavimento que está ocasionando daños a los automilistas que por ahí transitan en sus unidades, pues son ya varias las unidades que han quedado tiradas ante la descomposura que han sufrido de sus vehículos aunado al hundimiento del pavimento que como se puede ver en las imágenes captadas en ese sitio se encuentra un registro que tampoco ha sido nivelado al pavimento por lo que es prácticamente una doble trampa para quienes transitan por la calle de Chihuahua en su intersección con Monclova, prácticamente no hay para donde hacerse para evitar caer en este desnivel y por las noches la situación es peor. Señalan los trabajadores de una tienda de conveniencia que se encuentra en este sitio y uno de los problemas que sufren es la ponchadura de las llantas y en otras ocasiones más hasta la rotura de las rótulas, por lo que sí es urgente se repare este bache si así se le puede decir a este hundimiento. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.